¿Cómo le va? A esta altura lo que uno tiene que preguntarse es ¿Quién tiene la sartén por el mango? Si la tiene Alberto Fernández y una ala más moderada que quiere afrontar esta crisis económica y social que tiene la Argentina con consensos y conciliando con los demás sectores políticos y sociales o si la tiene la presidenta, expresidenta o ahora vice Cristina Fernández de Kirchner y su grupo de jóvenes trasnochados que quieren cambiar la Argentina que dicen que la injusticia es producto de la matriz económica y de golpe y porrazo se les ocurre que hay que hacer grandes reformas y grandes revoluciones a esta altura uno debe preguntarse ¿Quién tiene la sartén por el mango? y es una pregunta totalmente legítima por supuesto que nos referimos al caso Vicentín pero también nos referimos al caso del cual vamos a hablar hoy en Bicho de Campo que es que hay un sector progresismo vinculado también al kirchnerismo asociado, ligado en este caso de Juan Grabois un dirigente social importantísimo ligado al papa que habla desde la doctrina social de la iglesia que habla desde su compromiso con los más pobres pero también que tiene una ligación visible de marca a la cancha al gobierno bueno, Juan Grabois está proponiendo reforma agraria es otro tema espinoso y está bien digo, asusta por supuesto a mucha gente pero nosotros dijimos no, vamos a hacer el programa de Bicho de Campo preguntando, entrevistando a Grabois y preguntándole por qué quiere hacer una reforma agraria de qué serviría nos queda claro que lo que Grabois quiere es provocar un poco una discusión que a nosotros nos parece interesante también y necesaria en la Argentina que es por qué este país es un país desquiciado que tiene el 93% de la población en ciudades y tiene un campo despoblado que además es un campo que expulsa permanentemente hace décadas y esto excede a los gobiernos a los pequeños productores a los más frágiles por qué el Estado argentino no asume que hay que defender a los pequeños productores de algún modo ayudarlos a sostenerse en su territorio cuál es el camino bueno, Grabois cree que la reforma agraria hay que discutirla por eso y está bien es una linda discusión y por eso dijimos bueno, vamos a sacarnos los prejuicios y vamos a escucharlos en esta Argentina donde nadie toma la sartén por el mango y nadie discute las cosas con madurez y los pequeños sectores políticos intentan imponer agenda casi de modo violento al resto de la sociedad bueno, sucede lo que sucede que no nos escuchamos aún cuando seguramente si nos escucháramos y charláramos podríamos encontrar posiciones de consenso capaz que no estamos de acuerdo en el camino elegido pero seguramente podemos conseguir algunas cosas con Vicentín pasa exactamente lo mismo a ver es increíble la reiteración de la idiotez de la historia argentina respecto de estas situaciones un grupo convenció al presidente tres personas en tres semanas entre cuatro paredes decidieron la expropiación de una empresa muy cara que puede haber hecho mil cagadas y deben ser en todo caso juzgadas y deben ser investigadas pero que es muy cara los intereses de un montón de gente en el sector agropecuario es como decirle además desató esta decisión de expropiar Vicentín toda una serie de temores hubo una ola de comunicados y de gente diciendo ojo no es la manera este es el principio vienen por todo los viejos fantasmas ¿quién tiene la sartén por el mango? a ver a esta altura yo creo que la vicepresidenta es bastante ignorante de un montón de cosas y no lo asume y tenemos un problema con eso votamos y elegimos a alguien que es bastante ignorante y en su ignorancia es bastante danina pero también tenemos la chance de que el gobierno en plena crisis como la que estamos teniendo asuma posiciones más moderadas y más conciliadoras Alberto parece ser un tipo un poco más inteligente en ese sentido nos preguntamos a ver ¿quién toma la sartén por el mango? y ¿cuál es el rumbo de los acontecimientos? sabemos que discutir las cosas de mal modo lastima y lo que queremos es evitar discutir cualquier cosa de mal modo al campo le hace mal esto de que se discutan las cosas de mal modo sea la expropiación de Vicentín sea la participación del Estado en el comercio de granos o sea la reforma agraria por eso bajemos un cambio y tratemos de discutir y escuchar de buen modo hoy sobre reforma agraria otro día hablaremos sobre Vicentín Juan vos cuando en septiembre del año pasado estábamos en campaña electoral y vos dijiste reforma agraria en alguna entrevista salmó un revuelo bárbaro sobre todo en el sector agropecuario que siempre es muy reactivo a este tipo de discusiones no sé si por ideología si por prejuicio por miedo ¿qué quisiste decir en aquel momento? cuando ustedes hablan de una reforma agraria ¿en qué están pensando? primero yo creo que hay que perderle el miedo a las palabras reforma agraria es un concepto que está en los documentos de la doctrina social de la iglesia católica que está en la constitución del Neuquén es un artículo de la constitución del Neuquén y que en la Argentina se utilizó para explicar un montón de políticas a través de las cuales los chacareros obtuvieron su tierra sin ir más lejos mi familia materna mis abuelos y bisabuelos maternos en la zona de Chovet consiguieron su pedacito de tierra a partir de la subdivisión de la estancia de los Chaturrián y hay un montón de experiencias de esas características bueno ni que hablar del parque Pereira Ola que tuvieron que ver con procesos de distribución de tierra en el marco de distintos momentos que hubo de proyecto de país no solamente durante el gobierno de General Perón sino en el gobierno de Urquiza digamos hubo un montón de experiencias en la historia argentina en la que se buscó poblar el campo con agricultores qué libro estuvieron presentando el libro es experiencias de reformas agrarias en el mundo un libro que a mí me tocó hacer la introducción para el capítulo argentino pero es un libro que coordina Chau Pedro Stébile de Brasil es un economista referente de la organización de los trabajadores rurales en tierra de Brasil y un referente mundial en la temática y cuando me propuso esto acepté el desafío porque se instaló en la Argentina la necesidad de debatir qué está pasando con la tierra con la producción con los alimentos y es muy interesante bueno discutirlo también desde la práctica pero también desde una reflexión de lo que es la reforma agraria y las distintas reformas agrarias que hubo en el mundo como fue en Estados Unidos como fue en Europa Occidental como fue en China que actualmente y desde hace 40 años estén desapareciendo el 41% de los agricultores en Argentina que marca que hay una contra reforma agraria que expulsa a las familias agricultoras concentra la tierra en un puñado ¿no? de empresas o terratenientes donde llegamos a que el 1% de productores tienen el 36% de la tierra eso no es natural eso nunca fue así ¿no? y está pasando por este fenómeno de concentración de la tierra entonces hay un proceso de reformas agrarias y contra reformas que alteran la composición del campo el arraigo rural en los pueblos del interior y condiciona la producción de alimentos para la sociedad en su conjunto Mecén Lautaro decía que lo estamos despoblando que estamos en el proceso inverso vos coincidís con eso bueno, eso es un dato de la realidad creo que no lo niega nadie digamos el censo agropecuario se lo cuente al respecto y no lo hace bueno entonces lo primero que hay que preguntarse es si el estado de cosas y el estatus quo de lo agrario es lo que queremos para el país es lo que queremos los argentinos los productores los trabajadores de la tierra los campesinos los agricultores entonces si hay una coincidencia en que este modelo no es suficiente hay que cambiar muchas cosas estamos hablando de una reforma tenemos que reformarlo me parece que es un tema de hacer un esfuerzo intelectual por no quedarse en el prejuicio Lautaro vos sabés bien que la escala productiva digamos en general se aumenta de escala porque en pequeñas escalas no digamos no sos rentable no sos sustentable entonces cualquier agrónomo te va a decir bueno si vos fragmentás la propiedad de la tierra o hacés pequeñas unidades no van a ser vas a ser un pobrerío en vez de hacerlo con un humano lo vas a hacer en el medio del campo ¿qué le contestas a ese razonamiento? no lo que hay que debatir es yo tengo ahí un latiguillo que digo variando las dosis de nitrógeno no vamos a revertir ese 41% de productores que fueron expulsados del campo en los últimos 40 años ¿no? entonces ¿por qué Francia con producción con establecimientos de entre 5, 20 y 40 hectáreas tiene mucha mejor población rural que Argentina ¿no? que tenemos establecimientos de 100, 200, 500, 1000 o más de 10.000 hectáreas ¿no? entonces lo que evidencia eso es que no es una cuestión de dosis de nitrógeno o mejorar 3% el rendimiento de un material híbrido sino que hay un modelo que lleva la concentración ¿no? el último censo llevó de 430 a 605 hectáreas en promedio en la Argentina erosionando pueblos ¿no? nuestro planteo no es contra nadie nuestro planteo es a favor de la gente que trabaja a la tierra es como imaginate que uno habla de una reforma urbana para que los inquilinos puedan ser propietarios ¿no? no es en contra de los propietarios es a favor de los inquilinos entonces hay que tratar de de tener una visión más positiva cuando alguien hace una propuesta entonces después la primera pregunta es bueno el modelo agrario argentino ¿es un buen modelo? y algunos te contestarían que sí que es un buen modelo porque es muy productivo en términos de rentabilidad económica de producción de granos etcétera bueno entonces digo ¿el modelo agrario argentino tiene aspectos positivos? seguramente seguramente la siembra directa debe tener sus aspectos positivos la productividad en términos de rentabilidad de aporte al país de divisas tiene aspectos positivos pero tiene muchos aspectos negativos uno de los aspectos negativos es el que señala Lautaro que es la expulsión del sujeto rural de la familia rural y nosotros vemos que ahora con el COVID se pone de manifiesto la necesidad de repoblar la patria porque el nivel de hacinamiento que sufre nuestro pueblo está íntimamente ligado a los procesos de expulsión de la familia rural o la familia periurbana que son también producto de este modelo del agronegocio que yo no lo quiero demonizar pero sí lo quiero debatir ahora cuando vos hablás de reforma agraria nadie lo vincula con la agricultura extensiva en general se lo vincula con otras situaciones es como que tenemos una tara pero hemos estado perdiendo agricultores familiares de todo tipo y tamaño exactamente ahí los datos son muy duros yo te decía el 1% de un sector de productores grandes tiene el 36% de la tierra 55% de familias agricultoras está en el 2% de la tierra ¿no? el 60% de la mano de obra lo pone la agricultura familiar para producir alimentos frescos ¿no? entonces y mientras tanto continúa esa erosión y acá yo estoy convencido que toda la audiencia que nos está escuchando está en contra de que expulsen a las familias agricultoras del campo está en contra ¿no? entonces si nosotros repetimos la misma la misma fórmula sigamos con el mismo método sigamos con el mismo modelo agropecuario el resultado va a ser distinto o va a ser el mismo claramente va a ser el mismo entonces en 10 años el próximo censo si nosotros no discutimos el modelo agropecuario no discutimos la distribución de la tierra en la Argentina va a haber 20.000 productores menos 50.000 según la 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 magnitud de la erosión lo veremos la situación de este 1% hay que verlo hay que ver hay que analizarlo cosa por cosa yo la verdad es que no creo que en la Argentina haga falta recurrir demasiado al mecanismo de la expropiación es un mecanismo que se ha usado incontables meses en este país de hecho la ley de premios en la que se distribuyó la tierra que fue de alguna manera la base de las grandes extensiones de tierra en nuestro país 1881 bueno fueron los premios por la conquista del desierto y sentaron insisto la base de lo que después fue se fue subdividiendo fue cambiando pero fue una expropiación entonces tampoco hay que tenerle miedo por la expropiación se paga se paga en ese caso no se pagó nada se pagó con sangre nosotros somos el país junto con Singapur y alguno más más urbanizado en todo el mundo tenemos entre el 91 y el 93% de población urbana según quien lo mide es decir el 93% de la población en el 2-3% del territorio nacional en las ciudades si uno quiere llevar eso a una escala más razonable un 25% de población que esté en otros lugares en pequeños pueblos en las periferias en sectores rurales en cinturones hortícolas y en esa planificación hay que digamos reperfilar un poco la cartera de la propiedad agropecuaria sobre todo en los productores de más de 5.000 hectáreas o los productores los propietarios de más de 5.000 hectáreas se tiene que hacer con todas las de la ley digamos respetando la constitución pero tiene que haber una planificación estratégica porque va a ser bueno para todos es muy difícil que sigamos pensando en una Argentina que se va hacinando cada vez más que va perdiendo la territorialidad es un problema de bioseguridad es un problema sanitario es un problema de justicia social pero también es un problema geopolítico y de defensa te diría incluso digamos tener vacía la tierra en un mundo cada vez más complejo y la verdad es que a mí no me gustaría el día de mañana levantarme y que el 50 60% de la tierra sea reservas chinas norteamericanas o de cualquier otra potencia superpotencia que necesitan tener esto quiero que eso lo aprovechemos los argentinos y si queremos ir más lejos los latinoamericanos y que a veces hay una estrechez de miras en un sector que mira solamente las cosas desde el punto de vista de los rindes o de los dólares y eso bueno hay que interpretarlo porque los hijos de esos empresarios de esos propietarios los nietos de esos propietarios muchos están con nosotros muchos están con nosotros de los grandes también el asado con amigos puede esperar ahora es momento de cuidarnos por eso quedate en casa y cocina en casa encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar es un mensaje del instituto de promoción de la carne vacuna argentina volkswagen estamos viviendo un momento único en que la distancia es la mejor forma de cuidarnos pero eso sí cuando todo esto pase prepárate porque cuando nos veamos nos vamos a abrazar más fuerte que nunca estamos ahí y acá ACA Salud 45 años con vos Revista Horizonte A la vara bien alta en información agropecuaria pedí la versión digital sin cargo a info arroba horizontea punto com horizonte A ciencia y cultura del agro renatre se moderniza nueva libreta de trabajo rural solicitala a través de internet en forma sencilla y segura ingresa en portal punto renatre punto org punto ar o en triple w punto renatre punto org punto ar renatre derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos la primera posibilidad que tuvimos de hacer una reforma agraria fue en la década de 60 cuando en toda latinoamérica por influencia de la revolución cubana había un clima pro reforma agraria en esos años hemos hecho muchas tomas de tierra y hemos conquistado mucha tierra yo creo que tenemos alrededor de un millón de familias que conquistaron tierras y tenemos unos 15 millones de hectáreas tomados de latifundio pero eso no fue suficiente para alterar la concentración de la en el brasil por la presión de los entierras se armó un ministerio específico el ministerio de desarrollo agrario de desarrollo rural no me acuerdo bien el nombre digo es una respuesta que los conforme ha servido de algo o ha servido para neutralizar el reclamo no ese ministerio nació a la raíz de la redemocratización de de la política brasileña y claro fue resultado de nuestra presión pero ahora con el gobierno neofascista una de las primeras cosas o la primera cosa que hizo en el mismo día de la toma de posesión bolsonaro estamos hablando del presidente bolsonaro el presidente bolsonaro hizo una reorganización ministerial y cerró dos tres ministerios incluso el de nosotros o sea ahora en brasil ya no hay ministerio de reforma agraria solo hay un ministerio de la agricultura donde quien manda era el agronegocio se generó en brasil tres modelos de producción agrícola el latifundio rentista que solo quiere renta de la tierra y tomar tierras públicas el agronegocio moderno que no produce alimentos sino que solo produce commodities agrícolas para exportación y la agricultura familiar campesina que produce alimentos el tema fundamental del debate entre los modelos es que tú tienes que utilizar la tierra como un bien de la naturaleza para generar vida y vida significa producir alimentos dar empleo para la gente para que pueda trabajar en la tierra para que ellos tengan vida digna y llevar la educación para el campo el agronegocio es todo el contrario el agronegocio impone una escala de monocultivo ustedes ahí lo conocen solo soya solo trigo solo ganado aquí además de la soya tenemos el maíz ustedes también tienen tenemos el ganado y tenemos también la caña de azúcar la caña de azúcar y el algodón pero son cinco productos la gente no va a vivir con esos cinco productos entonces el debate que decimos la confrontación entre los dos modelos es de modelo no es de tamaño de la propiedad de la tierra incluso nosotros decíamos desde la salida de la dictadura que aceptábamos como tamaño máximo de la propiedad en Brasil y creo que se aplica también en Argentina hasta 1500 hectáreas entonces ¿cómo resolvemos este problema? que es parte de la reforma agraria si no tú tienes razón distribuir la tierra y el tipo sigue pobre ¿cómo tú resuelves eso? con la acción del Estado sobre los mercados administrando estableciendo justicia en los mercados el Estado tiene que organizar lo que nosotros llamamos aquí mercados institucionales o mercados sociales se quiere en Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores de los consumidores y del medio ambiente Bayer ciencia para una vida mejor el campo evoluciona nosotros también desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas ¿cómo funciona? las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma vos la probás en Office Banking o la App la innovación que tu campo necesita Galicia Rural siempre junto al campo estamos viviendo un momento único en que la distancia es la mejor forma de cuidarnos pero eso sí cuando todo esto pase prepárate porque cuando nos veamos nos vamos a abrazar más fuerte que nunca estamos ahí y acá ACA Salud 45 años con vos Renatre se moderniza nueva libreta de trabajo rural solicitala a través de internet en forma sencilla y segura ingresa en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar Renatre derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos Rofex innovación continua al servicio del mercado de capitales ¿Qué investigas? Mucho gusto Mi trabajo ha sido reconstruir las historias de vida de productores familiares y cómo fue digamos el derrotero que siguieron en los últimos 30, 40 años especialmente en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires pero bueno también he trabajado otras cuestiones vinculadas a agricultura familiar y también a economía social algunas cuestiones de cooperativismo Sin entrar en un detalle muy fino ¿Cómo definís un agricultor familiar un pequeño productor ¿Hay algún parámetro para saber a quién le toca y a quién no? Bueno la definición clásica siempre ha tenido que ver por lo menos desde el punto de vista de la academia si se quiere con la forma en que está organizada la mano de obra entonces consideramos habitualmente productores familiares de aquellas unidades productivas que están que funcionan en base a mano de obra familiar en la actualidad haciendo estimaciones un poco aproximativas en base a los estudios que sí tenemos que son estudios de caso y estudios de un alcance menor o sea que profundizan el análisis pero que no tienen el carácter representativo que por ahí tiene un dato sensal se podría estimar que entre es un rango amplio pero entre un 25 y un 50% lo que pasa que justamente el proceso de concentración en general lo que ha hecho a lo largo de la historia es expulsar estos sectores digamos que si no encuentran una forma de articular una estrategia que les permita sostenerse persistir en su condición de productores bueno digamos son fácilmente expulsados digamos ese es uno de los problemas de este rango de productores son digamos su principal preocupación es persistir digamos ser sostenibles en el lugar que ocupan y en alguna medida sí por supuesto hacer generalizaciones siempre con estas cuestiones es complejo pero claramente hay una tensión ahí y una especie de resistencia que tal vez no se la plantea explícitamente en esos términos pero que bueno el propio hecho de buscar estrategias para poder sostenerse en la actividad en un contexto muy expulsivo a partir de los resultados del 2018 y eso que en realidad además de la de la concentración de la actividad que es un hecho son menos empresas o menos unidades las que están manejando la producción también hay una concentración de la tierra es decir hay menos explotaciones y la superficie media ha aumentado por lo tanto hay un proceso de concentración de la tierra también ¿hay maneras de evitar esta expulsión? ¿hay políticas activas para hacerlo? creo que se pueden desarrollar una buena una buena cuestión o sea o un punto de partida en ese sentido me parece que es hacerse esas preguntas o sea instalar esta temática como una pregunta en la esfera pública en ese sentido digamos hay cuestiones que se podrían repensar que van desde el modo en que está organizado el sistema agroalimentario o sea el grado de concentración también que hay allí en la comercialización y producción de alimentos y en la exportación de granos o sea el peso de los capitales extranjeros respecto de los nacionales o sea todas cuestiones que sería interesante poder mínimamente ponerlas en debate no 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 Gracias.